Buen día. Desde la Policía Local de Albacete queremos dar las gracias a la ciudadanía que mayoritariamente está respetando las normas en todo momento. Es cierto que ahora estamos en una fase nueva, que comenzamos ayer domingo, y que nos tiene que llevar a un escenario diferente al que también tenemos que aplicar el mismo rigor en el cumplimiento de las normas. Sabemos que los menores de 14 años pueden salir una hora al día, pueden estar con hasta tres menores que vivan en el mismo domicilio y los tiene que acompañar una persona adulta, solo una persona adulta. También sabemos que esos menores pueden llevar algún juguete, juguete, eso no implica una bicicleta por parte de la persona adulta. Y sabemos también que el horario tiene que ser desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Esas son normas básicas que hay que seguir cumpliendo para conseguir entre todos, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, vencer esta epidemia, este gran problema que tenemos. Estoy convencido de que así va a ser y que en todo caso la Policía Local va a estar al servicio y dispuesta a ayudar a todas las personas que lo necesiten en cada momento. Y también a vigilar el cumplimiento de esta norma. Pero lo más importante es que la convicción sea el argumento principal que utilice toda la ciudadanía. Reitero el agradecimiento por el gran esfuerzo, por la gran colaboración, por el gran respeto que está teniendo la inmensa mayoría. Los albaceteños y albaceteñas están siendo un ejemplo y ese ejemplo tiene que plasmarse en todo momento. Muchísimas gracias en nombre de la Policía Local.